Y ahora Gire hacia la derecha Y gire hacia la derecha Gire hacia la derecha Siga Siga 350 metros Y gire hacia la derecha A 200 metros Gire hacia la derecha Gire hacia la derecha Siga En un kilómetro Y gire hacia la derecha Siga 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 Gracias por ver el video.